Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una vera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras mire una estrella a una vida. La vida, la vida en la tierra y el mar. Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar, mientras haya un caído para levantar, mientras para en la guerra y se vuelva un cañón, mientras cruza un herido a la vida. La vida, la vida en la nieve y la alem, la vida, la vida en la tierra y el mar. Navidad, Navidad en la nieve y la alem, Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Navidad, Navidad en la nieve y la alem, Navidad, Navidad en la tierra y el mar. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Gracias.